A ver, vea como estoy aquí Hola como están todos? Aquí, aquí estoy en... Muy mal Mer City Y... ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¿Qué se me cae? ¡Está que te va de hoy! ¡Operan veintitrés! Como grande, igual La verdad Es que mira, soy muy mala en esto Te llevo con aquí un minuto ¿Qué? 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 No puedes correr No. No. Que? ¡Ay, yo soy nueva! ¡Ay, sí, cámara! ¡Me he descargado! Se había desinstalado esto. ¡Mira mi cocina! ¡Mira mi cocina! ¡Qué fea que soy! ¡Déjame sacar! ¡Díganlo en los comentarios! ¡Madre mía! ¡Déjame! ¡Déjame sacar! ¡Sí! Voy a botar esto. ¡Mi casa es enorme! ¡Mi casa es enorme! Aaaaaaaaaaaa No, hola Bueno, mira Si Aida, ves esto pues Grani, no, no Porque no se puede instalar Yo me lo voy a instalar Algún día Ay, por cierto Voy a jugar Cuando salga de esta habitación Voy a estar en un lugar Ah, ya volvimos Pero aquí, mira, hay Sonic Sonic, Sonic, Sonic Alevia Aquí, mira Ximena, no Espérame Es que miren la Es que la llena se te hace mucho Ximena, no Apúrate Quédate ahí Quédate ahí, Ximena ¿Te quedas ahí? Sí Mentirosa Mentirosa No lo quiero escribir Ok, no importa Yo ya estoy aquí Voy a jugar No, que asco de vida Casi 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 Super Villain Chicos Pero No, que es lo que 39mm Quédate ahí No, no lo que� No, no me cae No, no No, no 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 ¡Gracias! ¡Cáspico! ¿Qué es esto que he perdido? ¡Ah! ¡Mira esto! Lista para correr Lista para correr Me pago plan No Esto Escape de peñón Escuchate Ya lo vi Oh si mira Voy a hacer otra Voy a hacer otra Voy a hacer otra